Noticias veintidós. Martes 11 de abril de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. Muy buenas noches, es un placer acompañarles con la información de Ecuador y el mundo. Está a madrugada el grupo de manifestantes que pernoctaba en los exteriores del Consejo Nacional Electoral fue desalojado de forma pacífica por la Policía Nacional. Los enseres que fueron incautados podrán recogerlos en el antiguo regimiento Quito, en el norte de la capital. Estas imágenes dan cuenta que el desalojo de quienes se encontraban en los exteriores del CNE, ubicado en la avenida 6 de diciembre y el hoy al faro, fue pacífico. No ha existido ninguna sola persona que haya sido agredida ninguna persona que haya sido detenida, no ha existido ningún tipo de problema o inconveniente en el desalojo que se realizó. Los policías quienes participaron de este operativo pedían cordialmente a los simpatizantes y militantes de Creo, algunos de ellos de provincia, se retiren del lugar. Lo que no queremos es enfrentamientos, ¿sí? Ya no pueden estar aquí. A decir del general Ramiro Mantilla, oficial que lideró el desalojo. Dicho operativo estaba ya planificado con anterioridad. Tan solo esperaban que el Consejo Nacional Electoral proclame los resultados definitivos. Había alrededor de 100 personas que tenían colchones, estaban con sus carpas, ya habían instalado sus cocinas, es decir, estaban ya viviendo acá. En este lugar incluso se detectó que varias personas se encontraban en estado etílico. El general Mantilla detalló que durante el operativo las personas revelaron que se encontraban en el lugar por cuanto fueron contratadas, especialmente para que se sumen a las protestas organizadas por el movimiento Creo. Eran ciudadanos de diferentes partes del país, de varias ciudades y que habían sido, según manifestaron, habían sido contratados para permanecer acá. Todos los enseres y alimentos que se incautaron los podrán reclamar en el antiguo regimiento Quito. Con un inventario totalmente detallado, con fotografías para que los propietarios puedan acercarse y retirarlos. El ministro del Interior, subrogante, además explicó que se dispuso un bus de la policía para aquellas personas residentes en otras provincias. Otro hallazgo que dejó este operativo es que en las cajas que estaban rotuladas con la palabra denuncias no se encontraron las actas que probarían el fraude denunciado por Guillermo Lazo y Andrés Paez. Es decir, no contenían las supuestas pruebas. La mayoría de ellas estaban vacías, mientras que otras contenían vestimenta. Olga Velasco, Ecuador TV. Es así como después de nueve días, la avenida 6 de diciembre en el norte de Quito se encuentra habilitada. Esto tras su cierre parcial debido a las manifestaciones en los exteriores del CNE. Por más de una semana la cotidianidad en los exteriores del CNE se vio alterada. Gritos, discursos que incitaban a la violencia e inclusive actos vandálicos. Fueron parte de estos nueve días que duró la protesta liderada por simpatizantes y militantes del movimiento Creo, a la cabeza Andrés Paez y Guillermo Lazo. Este martes, esta avenida, que es una de las principales de Quito, amaneció así, despejada, permitiendo la libre circulación de transporte público y privado, así como el libre acceso de los peatones. A pesar de que gran parte de los manifestantes fueron desalojados pacíficamente esta madrugada por parte de la Policía Nacional, algunos de ellos regresaron. Sin embargo, ya no podrán cerrar las vías. Así lo ratificó el general Mauricio Gutiérrez, comandante del Distrito Metropolitano de Quito. Si hay un tipo de agresión, una situación que intenten bloquear el normal tránsito, van a ser detenidas y trasladadas a Fragán. Para la ciudadanía, que diariamente transita o circula por esta arteria vial, tanto para ir a sus trabajos como lugares de estudio, es una noticia favorable. Eso deberían haber hecho desde hace tiempo, nunca deberían haber habido esto de aquí. Excelente, porque ahí ya no tenemos mucho tráfico y podemos servirles mejor a los clientes. Estamos súper contentos, porque por esta zona siempre rodamos por lo general y estamos contentos que se hayan retirado. Está bien. Señalan que Quito ya debe retomar la calma y la tranquilidad y todos volver a centrarse en objetivos de desarrollo para la familia y el país. Que ya dejen de hacer eso, que realmente si ya hicieron los conteos de tanta cosa, que lo acepten. Piensen en ellos y no en las personas que vamos a trabajar. Olga Velasco, Ecuador TV. Y en este momento postelectoral, las organizaciones políticas, una vez notificadas, están en capacidad de presentar distintos recursos a los resultados de las actas. El día de mañana, miércoles en la noche, vence el plazo para hacerlo. A las 22 horas con 15 minutos de este lunes, tanto la Alianza Creosuma como el Movimiento País fueron notificados de los resultados del escrutinio nacional. De esta forma, están dispuestos los diferentes recursos dentro del plazo de 48 horas. Y estaremos a la espera también de conocer si es que las organizaciones políticas no interponen ningún recurso por la vía administrativa ante nosotros como Consejo o por la vía jurisdiccional ante el Tribunal Contencioso Electoral. Dependiendo del recurso que se interponga, esto implica distintos plazos que se resolverán de acuerdo al CNE en un periodo estimado de más o menos 20 días. Para impugnaciones, ahorita ya ha proclamado los resultados, 24 horas para notificar y luego 48 horas para que ellos presenten el recurso que estimen pertinentes. De ahí nosotros tenemos otras 48 horas para resolver. Notificamos nuestra resolución de si es que ellos impugnaron. Otra vez corren los plazos, 24 horas para notificar, 48 horas para notificar. Si se va al contencioso electoral, igualmente tenemos 48 horas para notificar y ellos tienen en cambio hasta 5 días para responder la apelación. Queda en potestad de cada organización política decidir la vía en la cual canalizará los distintos recursos. La responsabilidad es de las organizaciones políticas. Si desean presentar algún recurso administrativo o directamente, también podrían presentar de forma directa ante el Tribunal Contencioso Electoral. Solo una vez que se resuelva esta fase, el CNE estará en capacidad de posesionar al nuevo binomio presidencial. Solamente el momento que el Tribunal Contencioso Electoral, que es la máxima instancia, nos diga que no existen recursos pendientes, solo ahí el Consejo Nacional Electoral se encuentra habilitado para la entrega de credenciales. La hora a tope para la presentación de estos recursos es las 22 horas con 15 minutos de este miércoles 12 de abril. César García, Ecuador TV. Y a pesar de que el Código de la Democracia no contempla el reconteo total de los votos, la Alianza Creosuma insiste en que se dé paso a su exigencia, siendo caso omiso a dicha normativa. Tanto Andrés Páez, Guillermo Lazo y César Monge, cabezas visibles del movimiento de derecha Creos, insisten en la existencia de un fraude electoral sin presentar pruebas sobre su denuncia. Posición que ha sido criticada por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebod, quien en la segunda vuelta dio su respaldo a Guillermo Lazo. El burgomaestre porteño cree que antes de realizar movilizaciones los dirigentes de Creos debieron presentar las pruebas que aseguran tener. O si al presentarse esa diferencia no existe, entonces no habría fraude. Eso es lo que los ecuatorianos estamos esperando. El que acusa tiene que probar. Creos exigió un reconteo total de los 10 millones de votos, algo que la normativa electoral no permite, debido a que el Código de la Democracia no da paso a tal exigencia, ya que solo se puede realizar el reconteo de las actas que presenten inconsistencias. Medardo Oleas, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral, señala que al realizar una impugnación es necesario basarse en el principio de la legalidad del proceso de escrutinio. Y solo procede el conteo de votos cuando no existe un acta o cuando el acta no está firmado por el presidente o el secretario. Así como Jaime Devote insiste que hay que presentar pruebas de un supuesto fraude, Nicador Moscoso, también ex titular del TSE, señala que las supuestas inconsistencias se manejan con documentos que prueben tal hecho. Pero no puedo ir a decir yo impugno todo el resultado porque quiero. En ninguna parte del mundo se ha contado el ciento por ciento de los votos. Un tercer expresidente del máximo organismo electoral basándose en la normativa actual asegura que un reconteo total no es posible. La afirmación la hace Jorge Acosta. Del capricho o de la duda sistemática no llega ningún proceso electoral. Jorge Zavala, Egas, analista político y experto en temas constitucionales, explica el porcentaje que permite el Código de la Democracia para el reconteo de actas impugnadas. El voto a voto no está permitido por la ley. El máximo que establece la ley es un reconteo de hasta el 30% de actas, implican 12.000, 13.000 actas. El artículo 138 del Código de la Democracia dispone a la verificación del número de sufragios tan solo en tres casos. El primero, cuando un acta hubiere sido rechazada por el sistema informático de escrutinio por inconsistencia numérica de sus resultados. El segundo, cuando el acta de escrutinio faltare las firmas de la o el presidente y de la o el secretario de la junta receptora del voto. Y el tercero, cuando alguno de los sujetos políticos presentare copia de acta de escrutinio o de resumen de resultados suministrada por la junta receptora del voto, suscrita por el presidente o el secretario, y aquella no coincidiera con el acta computada. Alec Llanos, Ecuador TV. Y el Código de la Democracia ampara las impugnaciones al proceso electoral. Sin embargo, el movimiento, creo, optó por divulgar un supuesto fraude y tomarse las calles en señal de protesta. No todos los ciudadanos están de acuerdo con esta actitud y un ex magistrado considera que se aplican medidas usadas ya por la ultraderecha en la región. Culminadas las 25 audiencias públicas de escrutinio de 878 actas a nivel nacional, el Pleno del CNE presentó los resultados totales de la segunda vuelta. Las impugnaciones pudieron hacerse desde el mismo 2 de abril. Sin embargo, fue opción de las organizaciones políticas manifestarse en las calles, lo que no ha recibido la aprobación de muchos. Estamos afectados los que tenemos que viajar y todo, la vía paralizada, es verdad eso. En esa forma no se puede solucionar los problemas, hay que ser concreto en los reclamos. El conteo y posterior recuento de votos tuvo la presencia de los delegados de los partidos políticos. Aún así, el pronunciamiento de los dirigentes del movimiento, creo, fue de negación a los resultados, con argumentos variados. Había inconsistencias en 1795 actas. Después dijeron 4 mil actas. Ahora dicen que es en todas las actas. Entonces, esto es una broma, esto es una burla. Yo creo que el señor Lazo está absolutamente desestabilizado y está desesperado porque hay millones de dólares que dinero de él, de sus empresas y de sus amigos se han perdido prácticamente en dos campañas presidenciales. Asimismo, rechaza las acciones de la derecha que guarda similitud con el procedimiento empleado en otros países de la región para intentar desestabilizar al país. Han ocasionado disturbios, estas marchas callejeras han sembrado la discordia, incendiado llantas. Él debió con dignidad aceptar la derrota, incluso para tener aspiraciones futuras, pero ha dado un pésimo ejemplo a las generaciones futuras. Con lo que, en garantía de sus derechos, amparados en el Código de la Democracia, podrán apelar ante el Pleno del Consejo Nacional Electoral y si aún así existe inconformidad, la apelación sigue en el orden judicial ante el Tribunal Contencioso Electoral. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Mientras tanto, diversas organizaciones juveniles hicieron un exhorto para declinar posturas que inciten a la violencia y al caos. Coincidieron en que el país necesita trabajar en un ambiente de tranquilidad. Son representantes de agrupaciones juveniles que se juntaron para pedir a los actores políticos, en especial a quienes se niegan a aceptar el resultado de las elecciones que dejen de generar sospechas sobre un proceso del cual, dicen, se desarrolló de manera transparente. Es por esto que no creemos en esta teoría del fraude, sino que se están yendo contra nuestros principios. Nosotros, como universitarios, hicimos las actas y estuvimos en el conteo. Así que, no solo es irse contra un partido político, es también irse de una manera indirecta contra nosotros, los universitarios. Aparte de hacer un llamado a la tranquilidad, pidieron respeto a la institucionalidad. Yo les reitero que, por favor, todos estén llamados hacia la paz y hacia el respeto a la institucionalidad. Respeto a la institucionalidad que se plasma en canalizar reclamos sobre las elecciones por intermedio de las vías adecuadas. Nosotros lo hemos dicho, algún tipo de impugnación, hay las vías respectivas para poder hacerlo. Se pueden hacer auditorías informáticas y auditorías forenses de lo que ya había pasado, entonces que las hagan, que las pidan, pero que las pidan no en el Facebook, sino las pidan en la Fiscalía, que las pidan en el Tribunal Contencioso Electoral. Tras estas reflexiones, dejaron en claro que expresan su apoyo al presidente electo. De que tenemos la gran responsabilidad en nuestras manos y que por eso nosotros debemos ser vedores estratégicos para que se lleve el control absoluto de la Constitución. Como organizaciones juveniles, dijeron estar decididos a salir a las calles para defender la democracia si ésta se ve amenazada por posturas que llaman al caos social. Insatisfacción total existe al interior del municipio de Quito por el silencio del alcalde Mauricio Rodas. Varios concejales dicen que la táctica del burgo maestre es no enfrentar los problemas que actualmente se reportan en la ciudad. La administración de Mauricio Rodas ha estado empañada por una serie de escándalos. Según concejales nunca el burgo maestre capitalino ha dado la cara y ha preferido optar por el silencio. El primer señalamiento se dio cuando desde México la policía informó que estaba tras la captura de José Ignacio Muñoz vinculado al narcotráfico y también al alcalde de Quito. Mauricio Rodas dio una explicación superficial y no volvió a tratar el tema. Un accionar similar se dio en el caso de Maurote, su asesor político implicado en evadir impuestos al fisco y quien manejó cerca de 6 millones de dólares en sus cuentas personales. Con Maurote también fue involucrado Jacobo Sanmiguel ex concejal ambateño quienes habrían viajado con Rodas a Brasil país sede de la empresa Odebrecht. Finalmente taxistas formales e informales denunciaron en las últimas horas al burgo maestre de falsos ofrecimientos mientras a los unos les prometió combatir el taxismo ilegal a los otros en cambio les ofreció legalizarlos. Rodas tampoco se ha pronunciado sobre el tema. La concejala de Alianza País Anavela Hermosa lamenta que en una ciudad como Quito actualmente no tenga un administrador que enfrente los problemas de la urbe. Que la actitud del alcalde en lugar de asumir este rol que tiene como ejecutivo de la ciudad realmente haya mantenido una situación totalmente de pasividad. El también concejal de país Patricio Uvidia concuerda con su colega y asegura que la alcaldía de Rodas se caracteriza por la improvisación. Cuando existen esos clientelismos políticos que no les importa en un momento de campaña ofrecer cualquier cosa para que en su momento obviamente no poderlo cumplir. Rodas desde hace más de un mes no atiende a la prensa ni tampoco responde a las preguntas sobre los escándalos en los que están involucrados sus antiguos asesores. Y aquí al contrario siempre ha optado por el silencio. Alec Llanos, Ecuador TV. Otro tema la jueza nacional Gladys Terán notificó la prescripción del juicio en contra del expresidente Abdalá Bukaram Ortiz en el caso denominado gastos reservados. Con esta determinación judicial se levanta además la orden de captura que pesaba sobre el exmandatario. El mismo día de la destitución de Abdalá Bukaram Ortiz como presidente de la República iniciaron varios procesos judiciales en su contra. El 6 de febrero de 1997 el entonces diputado del MPD Gustavo Terán denunció el presunto cobro de 11 mil millones de sucres de la cuenta de fondos de reserva del Banco Central del Ecuador por parte de agentes de seguridad del Palacio de Carondelet. Un mes después comenzó el proceso con la debida investigación en contra del exmandatario y seis imputados más. El caso fue llevado adelante con el Código Penal de 1983 en el cual el delito de peculado tiene prescripción a diferencia de los cuerpos legales posteriores. En dicha normativa el delito se sancionaba con hasta 10 años de prisión y la prescripción procedía al cumplir con el doble de la pena máxima esto es 20 años aspecto que justamente se especifica en la resolución de la jueza nacional Gladisterán quien llevaba la causa. Luego de que ha fenecido el plazo para poder tramitar este proceso judicial más de 20 años declara la prescripción de la acción penal. Acción judicial que para el penalista Gonzalo Silva tiene un solo camino en derecho. Como al presidente Bucarán no le han dictado sentencia alguna el principio de inocencia de él sigue intacto. Sobre Bucarán se sigue otro proceso también por peculado en el denominado caso mochila escolar el que tendría que resolverse de la misma manera por tratarse de juicios paralelos a Cota Silva. Le pueden declarar a la una la prescripción y también le pueden declarar a la otra. Es por ello que este martes su hijo Abdalá Bucarán Puley acudió a la Corte Nacional de Justicia para pedir la prescripción del proceso en manos del juez Jorge Blum. Según la defensa dicho proceso habría caducado el 27 de marzo anterior. Tenían que cumplir con lo que la ley establecía y hoy esto es lo que se ha dictaminado. Abdalá Bucarán Ortiz permanece en Panamá en condición de asilado político. Cabe recordar que en el año 2004 gracias a un fallo de la extinta Corte Suprema de Justicia presidida por Guillermo Castro Dajer amigo personal del ex jefe de Estado anuló los casos que se seguía en contra de Abdalá Bucarán quien inmediatamente retornó a nuestro país sin temor de ser encarcelado. Sin embargo después de la caída de Lucio Gutiérrez todo lo actuado por la denominada Pichicorte se invalidó y Abdalá Bucarán Ortiz retornó a su exilio. Alec Llanos Ecuador TV Seguimos informando uno de los periódicos más influyentes de Estados Unidos y del mundo el New York Times dedicó un espacio al presidente electo Lenín Moreno donde destaca que Ecuador es el primer país del mundo en elegir a un jefe de Estado que públicamente usa una silla de ruedas. Así titula el artículo escrito por Ernesto Londoño y publicado este 10 de abril en la versión digital del periódico estadounidense el New York Times. La pieza periodística destaca que Ecuador es el primer país del mundo en elegir a un presidente que públicamente usa una silla de ruedas. En el texto su autor destaca el trabajo que Lenín Moreno encabezó desde la vicepresidencia de la República para apoyar a las personas con discapacidad. Ernesto Londoño escribe Cuando asuma el cargo el mes próximo Moreno será el único jefe de Estado que necesita una silla de ruedas para moverse. Eso lo pondrá entre los más poderosos y visibles defensores de las personas con discapacidad y posicionará a Ecuador para continuar dando ejemplos sobre un asunto de derechos humanos que ha quedado rezagado en términos de prioridades globales. Añade además que durante la década pasada el gobierno incrementó los fondos para hacer accesibles las instalaciones públicas y brindarle sillas de ruedas prótesis y cuidadores y cuidadores a las personas. También ha promovido a Ecuador como un destino turístico hospitalario para las personas con discapacidad física. El artículo del New York Times destaca cómo En 2008 Ecuador aprobó una nueva constitución que a instancias de Moreno garantiza derechos sustanciales para las personas con discapacidad en las escuelas los lugares de trabajo y el hogar. Convirtió en delito cualquier forma de abuso trato inhumano o degradante y discriminación por motivos de discapacidad. Ese año Ecuador se convirtió en el vigésimo país en ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y llevó al pacto más allá del umbral requerido para entrar en vigor. Y el representante de Ecuador ante la Organización de las Naciones Unidas Horacio Sevilla Borja confirmó a Noticias 7 que este organismo mundial reconoció el triunfo en las urnas de Lenín Moreno y Jorge Glass. No descartó que el secretario general de la ONU Antonio Guterres pueda estar presente en la ceremonia de cambio de mando. El representante diplomático ecuatoriano confirmó vía telefónica desde Nueva York Estados Unidos que una carta enviada por el secretario general de Naciones Unidas al presidente electo Lenín Moreno es una muestra de que este organismo avala la decisión que el pueblo ecuatoriano expresó en las urnas. Claramente para que el secretario general haya tomado la decisión de enviar esta carta al presidente Lenín Moreno es el producto de que debe haber recibido de sus representantes en el Ecuador los informes correspondientes que dejan en claro que se han realizado las elecciones que estas elecciones han tenido lugar de una manera normal. Misiva que respalda la organización de los comicios por parte del Consejo Nacional Electoral. Naciones Unidas de acuerdo a lo que decide la legislación ecuatoriana ha reconocido la limpieza la trascendencia de las elecciones. Es más, no se descarta que el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres visite Ecuador con motivo de la ceremonia de cambio de mando del próximo 24 de mayo. De acuerdo a palabras del embajador Horacio Sevilla ya se trabaja en la continuidad de ejecución de las políticas que Ecuador ha impulsado en el seno de la ONU. Para que el futuro gobierno continúe las acciones que realiza el gobierno de Ecuador en Naciones Unidas tanto desde el punto de vista político esto es contribuir a la paz mundial a la seguridad al desarme como al desarrollo económico que es el cumplimiento por parte del Ecuador de la agenda de 30 de los 17 objetivos del desarrollo que Naciones Unidas adoptó para que hasta el año 2030 adopten todos los países. Cabe recordar que al igual que Naciones Unidas la Organización de Estados Americanos y su secretario general Luis Almagro han reconocido la victoria electoral del binomio de Alianza País. Ya pocos días de que se recuerde un año del terremoto que afectó el litoral ecuatoriano el gobierno nacional ha cubierto el 75% de déficit de vivienda provocado por el sismo. La ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda Catiusca Miranda nos da a conocer la evaluación que desde su cartera de Estado se ha hecho al año del terremoto de 7.8 grados que afectó a Manaví Esmeraldas. Pero hay que recalcar justamente que el levantamiento de la información también tuvo digamos más allá del 16 de abril las réplicas que se dieron continuamente con más de 3.000 réplicas. A esta altura se ha cubierto por sobre el 75% la necesidad de vivienda de los damnificados. Aproximadamente 34.000 soluciones. La inversión en vivienda para los habitantes de las dos provincias golpeadas por el sismo supera los 200 millones de dólares. En el caso de la provincia de Manaví 183 millones y en el caso de Esmeralda de aproximadamente 34 millones de dólares. En la actualidad nos dice la ministra se sigue trabajando para entregar a los ciudadanos afectados un nuevo hogar en distintas localidades. Pero los niveles de vulnerabilidad también vienen suscitados por los tipos de asentamientos que se permiten también en nuestras ciudades. Junto al MIES se trabaja en el cierre definitivo de los pocos albergues que aún siguen operativos una vez que todas las soluciones habitacionales se hayan terminado. No podemos trabajar solo sobre temas habitacionales sino también sobre los temas que se han discutido como una nueva agenda urbana, los temas de accesibilidad, los temas que tienen que ver con regulación, uso y control del suelo. Alexis Moncayo, Ecuador TV. En 2016 el servicio de rentas internas recaudó más de mil millones de dólares en impuestos solidarios, dinero que se direccionó a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. La historia de los ecuatorianos quedó marcada con el movimiento telúrico del pasado 16 de abril, fecha en la que Ecuador se unió demostrando su solidaridad a las poblaciones afectadas. A un año de ocurrido este fenómeno natural y de implementadas diversas políticas públicas para levantar las zonas destruidas. La representante de la Organización Panamericana de la Salud en Ecuador, Gina Tambini, destaca el servicio por parte del gobierno central. Reconocer el trabajo excelente que realizó el Ecuador y puedo decirlo desde el nivel político más alto son los resultados que hemos tenido. Dice que la atención fue integral, desde el sector de la salud hasta un plan de reconstrucción para la infraestructura. Cada ecuatoriano o ecuatoriana personal de salud mostró su compromiso y su dedicación en ese trabajo de 24 horas en los 7 días de la semana. De su lado el gobierno implementó medidas tributarias solidarias para financiar diferentes proyectos en estas zonas. De tal manera en 2016 el servicio de rentas internas recaudó 1.161 millones de dólares. Toda la política que se manejó justamente de las recaudaciones y reinvertirlo en Manavilla y Esmeraldas han hecho que se reactive tremendamente estas dos provincias. Esto gracias a que en junio pasado se implementó de manera temporal la contribución solidaria de un día de remuneración. Con la contribución sobre el patrimonio, sobre las utilidades, sobre bienes inmuebles y derechos representativos de capital existentes en el Ecuador de propiedades o sociedades no residentes y la única que se mantiene vigente el incremento de dos puntos del IVA, misma que finalizará en mayo de este año. Olga Velasco, Ecuador TV. Tenemos más temas, dos personas fallecidas y miles de familias damnificadas son el resultado de las inundaciones que azotan a varios cantones de Manaví. El presidente de la República, Rafael Correa, recorrió algunas de estas zonas más afectadas e hizo una evaluación preliminar de los daños. De a poco, el agua va descendiendo en el cantón Santa Ana de la provincia de Manaví, considerado el más afectado por las inundaciones tras el desbordamiento de ríos. Todos de aquí previos más allá a un kilómetro, todos estamos inundados. Salió por todos lados el agua, entonces fue algo duro para nosotros, de miedo, en la noche no hemos dormido. Aquí, el sector más afectado es el comercial. El agua sobrepasó el metro y medio de altura e ingresó a decenas de locales provocando daños. Lo que pasa es que desde hace años el caudal del río ya está al tope, entonces rápido, con una pequeña lluvia, esto crece. Hemos perdido cerca de unas dos, tres toneladas de pescado que se ha dañado. Los congeladores se dañaron, todos los congeladores. Aquí la vecina también, ahí ustedes son testigos, todas las máquinas se le han dañado y así un sinnúmero de todos los negocios han estado al fracaso. Hasta el sitio llegó el presidente de la República, Rafael Correa, quien previamente realizó un sobrevuelo en las zonas afectadas y luego caminando en medio del lodo constató las necesidades de la población e hizo una evaluación preliminar. Las lluvias son más fuertes que el fenómeno del niño de 1998, pero bueno, vamos a salir adelante. Presidente, está aquí el gobierno con todas las instituciones apoyando a estas personas. En lo posible, primero es que vayan las aguas, me acaban de confirmar que sí ha habido dos ahogados en las últimas semanas. 103 familias han sido evacuadas a la ciudad de Jipijapa, están en el albergue de la Escuela Francisca Vera Robles y totalmente aislados. ¿Y a mí que hay que intervenir ya? Sí, ese es otro... No pueden volver ahí, es una zona de extremo peligro. Sí, y las personas, las familias que están aisladas estamos con puente aéreo entregándole asistencia humanitaria. La prefectura de Manaví dispuso maquinaria y equipos para el retiro de toneladas de palizada que se acumuló en los cauces de ríos y afluentes y que destruyó un carril de acceso del puente que comunica a Santa Ana y Puerto Viejo con recintos del sector rural. Toda esa agua empezó a bajar y en menos de una hora teníamos una palizada gigantesca que fue la que ha producido que el puente ceda. Estamos haciendo con la piedra escollera de poderlo proteger lo que son las bases para que tampoco fracase. El primer mandatario visitó además la parroquia Mejía del cantón Puerto Viejo donde las fuertes lluvias provocaron el deslizamiento de tierra y el colapso de una carpeta asfáltica. Posteriormente lideró el Comité de Operaciones de Emergencia con el propósito de definir estrategias inmediatas de atención a los centenares de damnificados y la implementación de mecanismos de asistencia gubernamental en los sectores social, agrícola, ganadero y comercial. Con imágenes de Javier Alarcón en la provincia de Manaví, César Eduarte, Ecuador TV. Y el temporal invernal que soporta Quito afecta a la movilidad, calles en mal estado y el colapso de estructuras generan críticas a la gestión del alcalde Mauricio Rodas. En las últimas 24 horas las fuertes precipitaciones en la capital han provocado incidentes como este. Un gran oramen en el sector del Estadio Olímpico Tahualpa que generó gran preocupación en los habitantes del sector pues en esta administración ya se realizó un trabajo de reparación tan solo hace una semana. Un carro estuvo a punto de caer y póngase que por algún motivo yo por miembro aquí del barrio estaba bajando y el oramen caía como pasó en otro barrio y que también cayó una furgoneta. Pero sí el mantenimiento fue deficiente y la reparación también porque enseguida se volvió a abrir nuevamente. Las calles de la ciudad también requieren atención los baches generan molestias a la ciudadanía. Sí falta falta mucho mantenimiento en las vías. Tenemos alcalde eso hay que preguntar a ver qué es lo que están haciendo. Uno de los incidentes más graves que se registraron durante esta época invernal ocurrió en la Armenia el colapso del puente en el sector generó retrasos en los tiempos de traslado aquí los trabajos para solucionar han anunciado que durarán 90 días. Ahorita los tiempos cuando no hay hora pico salimos en unos 15 o 20 minutos de lo que era 5 minutos en hora pico es 45 minutos una hora a veces. Una situación que se pudo evitar según explican los moradores si las autoridades municipales les hubieran escuchado. El puente ha estado ya mal desde hace unos dos años atrás en ese momento el municipio nos dijo que si el puente no se caía no podía entrar en emergencia. A más de los desvíos que deben realizar los habitantes y la mala condición de las vías aledañas deben lidiar con la falta de agentes de tránsito. Lamentablemente días existen días no existen si viene uno no existe para otro otro día más solamente viene uno o dos días a la semana y eso es todo. Las calles alternas que tenemos que salir son baches y baches y baches El sentir de la ciudadanía es que la actual administración tiene muchos pendientes en cuanto a mantenimiento vial y movilidad. Carlos Flores Ecuador TV Y es que las lluvias continuarán en el territorio ecuatoriano así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI En el Distrito Metropolitano de Iquito las condiciones del mal tiempo serán similares a las registradas en las últimas horas. Las emergencias por las precipitaciones se incrementaron en la ciudad los aguaceros han estado acompañados de granizadas y los efectos en árboles muros viviendas o infraestructuras antiguas que no cumplen con las condiciones técnicas son atendidas a diario. La justicia de Brasil abre nuevas investigaciones en contra de nueve ministros del presidente Michel Temer por tener vinculaciones en el caso Odebrecht además el ex titular de esta empresa Marcelo Odebrecht aseguró que entregó cuatro millones de dólares al ex mandatario Luis Inacio Lula da Silva. El juez de la Corte Suprema de Brasil Edson Fachin encargado de la operación Lavallato ordenó abrir una investigación contra nueve ministros del actual gobierno de Michel Temer tres gobernadores 29 senadores y 42 diputados entre ellos los jefes de la Cámara de Diputados y el Senado esto tras la confesión de 77 funcionarios de la constructora Odebrecht que aseguraron haber sobornado y financiado ilegalmente algunas de sus campañas políticas entre los que serán investigados está la mano derecha de Temer Elisao Padilla secretario de presidencia hasta el cierre de esta edición el jefe de estado no se ha pronunciado sobre el tema a esto se suma la declaración del expresidente de la constructora Odebrecht Marcelo Odebrecht quien aseguró ante el juez federal Sergio Moro que uno de los beneficiarios de los pagos descubiertos en las libretas de contabilidad es el ex mandatario de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva quien figura bajo el nombre de amigo y habría recibido un poco más de cuatro millones de dólares en efectivo entre 2012 y 2013 se trata de la primera declaración del ejecutivo ante la justicia tras haber llegado a un acuerdo para confesar la trama de corrupción alrededor de la petrolera estatal Petrobras a cambio de tener una rebaja en la condena Fanilara Ecuador TV y ante la represión del gobierno de Mauricio Macri en contra de una movilización pacífica de los docentes el pasado domingo el gremio de los maestros se convocó a un paro de 24 horas como una nueva muestra de protestas por las políticas del ejecutivo los líderes sindicales rechazan la represión y aseguran que las movilizaciones sociales merecen respeto y exigen paritarias nacionales para incrementar su salario el presidente Mauricio Macri rechazó las paralizaciones en el sector educativo e hizo un llamado al diálogo un ecuatoriano es considerado héroe por su reacción ante el atentado en Estocolmo Suecia ocurrido la semana pasada mientras que el gobierno de Donald Trump endurece las medidas contra los migrantes en Estados Unidos tenemos más en el siguiente resumen el ecuatoriano Santiago Cueva se ha convertido en el protagonista de una heroica hazaña durante el atentado en Estocolmo Suecia el pasado viernes el compatriota de 27 años chocó intencionalmente el camión en el que el atacante embistió a los peatones con el impacto se impidió que el agresor siga su ruta como tenía previsto hasta el parlamento por lo que el vehículo se desvió y se detuvo el gobierno del presidente Donald Trump anunció nuevas medidas migratorias entre ellas el enjuiciamiento de inmigrantes que reingresen de manera indocumentada a Estados Unidos cometan fraude o sean miembros de pandillas de redes de contrabando de personas o cárteles de tráfico de drogas además todos los adultos indocumentados que sean detenidos en la frontera no serán liberados y serán procesados judicialmente miles de estudiantes se tomaron las calles de Santiago en Chile en demanda de una educación pública gratuita y de calidad la convocatoria la hizo la confederación de estudiantes tras el inicio de los debates en el congreso de la reforma a la educación universitaria la movilización estuvo marcada por incidentes y enfrentamientos con la policía que utilizó agua para dispersar la marcha el autobús de los jugadores de Borrusia Dortmund fue alcanzado por tres explosiones y el futbolista español Mar Batra resultó herido en el brazo lo que provocó el aplazamiento del partido para el miércoles el hecho se investiga como un caso de terrorismo Fanilara Ecuador TV hasta aquí las noticias internacionales vienen los deportes Fernando como está buenas noches buenas noticias para el fútbol ecuatoriano cuéntenos como está Sofía buenas noches para ti para todos los amigos televidentes efectivamente muy buenas noticias Barcelona consiguió un triunfo en la ciudad de La Plata en un escenario muy complicado en Copa Libertadores de América donde alguna vez ya Barcelona consiguió un triunfo en el 71 ante ese gran estudiante que le ganaba a todos en el planeta bueno Barcelona fue ayer y le ganó y lo está repitiendo en este caso en Copa Libertadores esto y más lo ampliaremos en el equipo muy bien estaremos pendientes entonces y todos los hinchas del Barcelona también por supuesto y también los que apoyan al fútbol nacional en el exterior como no nos despedimos recuerden viene a las 22 horas Pulso Político conmigo es hasta el día de mañana